El fin de una era y el comienzo de una era completamente diferente. Todo el mundo está esperando al mercado de utilidad. Todo el mundo se hace exactamente las mismas preguntas. ¿Cuándo subirá de precio XRP? ¿Y cuándo adoptarán los bancos centrales y comerciales, de forma definitiva, los activos digitales para reducir sus costes? Y siempre he dicho que tenemos que fijarnos en lo que ocurre alrededor, no en el precio de XRP, antes de ver una subida de precio o un mercado de utilidad. Y me refiero a noticias como la siguiente. El fin de una era, la curva de tipos de Estados Unidos se desinvierte dos años después e inaugura un nuevo capítulo para la economía global. ¿Esto exactamente qué significa y cómo va a afectar a la bolsa y, sobre todo, al sector de activos digitales? Porque es importante recordar que el valor de los activos digitales, en concreto Bitcoin, en este mercado de especulación, no en un mercado de utilidad. Mientras llegamos en un mercado de especulación, seguiremos analizando las noticias en base a este mercado de especulación. Pero llegará un día en el que tendremos que basarnos en otro criterio. Mientras tanto, vamos a ver una correlación directa entre el precio de Bitcoin y los activos digitales alternativos, los más pequeños, con el SP500, que es lo que ha ocurrido históricamente. Por eso hay que fijarse qué ocurre con la bolsa. Y en gran medida, la bolsa viene terminada por lo que ocurre con lo que estás viendo en pantalla, la curva de tipos. Es decir, resumiéndotelo de una forma muy sencilla. En el mercado de especulación, el precio de XRP va a venir dictaminado directamente por lo que ocurre con la curva de tipos. Porque la curva de tipos afecta al SP500, el SP500 afecta al precio de Bitcoin y el precio de Bitcoin afecta, en este mercado de especulación, al precio de XRP. Y en mi canal estamos analizando qué eventos de cisne negro, qué catalizadores que veremos al final del vídeo, pueden ser los que provoquen la implementación completa de un sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida, basado en el estándar ISO 20022, en XRP, en XLM y en el resto de activos digitales que cumplen una función complementaria en el futuro sistema financiero. Y lo que quiero cubrir contigo en este vídeo es qué va a ocurrir entre la implementación y ahora mismo, cómo va a ser esa transición, qué podemos esperar del mercado en los próximos meses antes de ver un sistema financiero completamente digitalizado. En este vídeo no vamos a desglosar conceptos, simplemente quiero que entiendas una cosa muy sencilla, y es que la historia siempre se repite. Y vamos a ver qué cosas han ocurrido en el pasado para ver qué va a ocurrir en el futuro, en concreto con la curva de tipos. Lo que ha ocurrido ahora es que ha pasado de una parte negativa a por encima de cero, a positivo. Y cada vez que ha ocurrido esto en la historia, ha habido una recesión poco después, meses después. Cada vez que la curva de tipos se ha desinvertido, ha ocurrido una recesión. Así fue en mayo del año 2007. Pocos meses después, sabemos que la crisis ya era inevitable y la bautizaron como una de las crisis más severas de la historia. En el año 2000, en noviembre, un par de meses antes de que fuese oficial el estallido de la burbuja, ocurrió exactamente lo mismo. La curva de tipos se desinvertió. Esta desinversión siempre ha ocurrido antes de una recesión. Ocurrió en 1929, ocurrió en el año 1963, 1969, 75, 81, en el año 2000 y en el año 2007. Y aquí es donde pueden ocurrir dos cosas. Podemos ver un escenario donde la curva sigue subiendo por encima de forma positiva y esto significa que vamos a ver una fuerte corrección en la bolsa. O puede ocurrir algo diferente. Y es que la curva vuelve a pasar por debajo de cero. Es decir, que vuelve a corregirse de forma contraria a lo que lo está haciendo ahora. ¿Qué va a ocurrir exactamente? No lo sabemos. Si esta curva sigue subiendo, vamos a ver una fuerte corrección en la bolsa. Así fue en el año 2023, cuando vimos una pequeña corrección del 10%. Entre junio y agosto de este mismo año, en el año 2024, vimos algo muy parecido. La bolsa se corrigió durante un periodo muy breve de tiempo, en casi un 10%. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Va a seguir esta línea y por lo tanto vamos a ver una corrección muy fuerte de la bolsa? ¿O vamos a ver cómo hace exactamente lo contrario? Y es que según algunos analistas, lo que estamos viviendo es un websaw. Lo que significa que vamos a ver cómo la curva de tipos vuelve a pasar por debajo de cero de nuevo. Y esto significa que la recesión se va a posponer un par de meses. Según algunos analistas, lo que vamos a ver es cómo la bolsa sigue subiendo en los próximos meses. Se pospone la recesión hasta que haya un catalizador. Y una vez este catalizador ocurra, volveremos a ver una corrección muy fuerte en la bolsa. Este escenario que te estoy describiendo se ha cumplido en el año 2006, se cumplió también en el 98 y también se cumplió en el 86. Y lo que ha caracterizado todos estos escenarios es que ha habido un catalizador antes de que la recesión fuese oficial. Escenario que aún no ha ocurrido y que puede ocurrir en los próximos meses. En el 99, el catalizador fue la invasión de Kuwait. En el año 2000, el catalizador fue el estallido de la burbuja de las .com. En el año 2007, el catalizador fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y lo que se pregunta a todo el mundo es cuál va a ser el catalizador en el año 2024. Y es que estamos viviendo literalmente un récord. Hemos vivido cómo esta curva invertida se ha mantenido durante 709 días. El récord anterior ocurrió en 1929, donde la curva se mantuvo así durante 700 días. Y hay una correlación directa entre el tiempo que algo se mantiene invertido y la corrección en la bolsa. Cuando el tiempo de desinversión dura entre 100 y 200 días, es habitual ver una corrección en el S&P 500 de entre un 10 y un 30%. Las veces que hemos estado más de 700 días con esta curva de inversión han sido literalmente solamente dos escenarios, en 1929 y ahora mismo. Y en 1929 vimos una corrección de más del 80%. Algunos analistas están avisando que podemos ver una corrección más adelante de entre un 70 y un 90% en el peor de los escenarios. Repito, no sabemos cómo va a ser esta corrección y simplemente estamos especulando sobre algo bastante más complejo. Porque como ya sabes, si sigues mi canal desde hace tiempo, estamos viviendo una transición del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Por si fuera poco, en julio del año 2023 se dejó atrás LIBOR y se ha entrado en SOFR, que no significa otra cosa que Secure Overnight Financing Rate. La nomenclatura cambia de un país a otro, pero básicamente la idea es que el sistema financiero está atravesando cambios muy profundos y te los quiero resumir a continuación. LIBOR simplemente es un índice de referencia de los tipos de interés ampliamente utilizado por varios productos financieros y este ha sido sustituido por índices alternativos libres de riesgo en todo el mundo. De forma simultánea, el 28 de agosto de este mismo año, la Junta de la Reserva Federal anuncia los requisitos finales de capital individual para todos los grandes bancos que entran en vigor a partir del 1 de octubre. Recuerda que tienes que leer todas las noticias en términos de una crisis de liquidez y ahora están obligando a los bancos a aumentar sus ratios de liquidez. Están siendo más exigentes con la banca tradicional. Mientras tanto, The FDIC avisa que las pérdidas no realizadas del sector bancario son bastante más elevadas que el año 2007-2008. Aquí puedes ver en pantalla, está a menos 75 billions en inglés y que ahora mismo, a día de hoy, está en más de 600. El problema es más de 6 veces más grave que en el año 2006, 2007 y 2008. Estos requisitos de liquidez están siendo empujados por Basilea III, por el Banco Internacional de Pagos. Y la UE ha anunciado que retrasará un año el elemento central de las reformas de capital bancario de Basilea. La Unión Europea retrasará un elemento central de las reformas hasta un año más tarde, hasta enero del año 2026. Y es que quizá los bancos estén atravesando un periodo extremadamente peligroso de liquidez. Quizá no estén a punto para los cambios que vienen y han pedido un año más de prórroga para adaptarse a todas estas nuevas regulaciones. Porque recuerda que se están obligando a tener más liquidez. Y la pregunta es, ¿cómo van a obtener esta liquidez? Las reformas de Basilea III tienen como objetivo aumentar la resiliencia de los bancos ante los shocks económicos. Es decir, los reguladores están esperando un shock económico, como es habitual, porque es cíclico, y están preparando al sistema financiero para estos shocks. Y te estarás preguntando, oye, ¿pero esto qué tiene que ver con los activos digitales, con XRP y con ISO 20022? Pues está absolutamente todo relacionado. Porque todo gira en torno a exactamente lo mismo. Lo vamos a ver a continuación. Las normas de Basilea III refuerzan significativamente la resiliencia del sector bancario. Las reglas adoptadas hoy garantizarán que los bancos europeos puedan seguir operando ante la crisis económica. Y afrontar, importante, las transiciones ecológica y digital. También establecieron un régimen prudencial transitorio para activos criptográficos. Interesante. Introducir modificaciones para mejorar la gestión de los bancos en materia ambiental, social y de gobernanza. Riesgos ESG. Este reglamento entrará en vigor el 1 de enero del año 2025, que ya sabemos que ha sido pospuesto al 1 de enero del año 2026. Todo esto cuando el fin de la coexistencia de los distintos sistemas de mensajería, ahora mismo interbancarios, el antiguo y el nuevo ISO 20022, finalizan en noviembre del año 2025. Y esto, ¿exactamente qué significa? ¿Qué significa Basilea III y qué significa ISO 20022 para los bancos? Basilea III para los bancos significa que necesitan más liquidez para operar en su día a día de forma normal. Significa que van a tener menos liquidez para operar de forma diaria. Van a tener más dinero ahorrado, parado, sin circular, simplemente para poder afrontar con garantías algún tipo de shock económico en el futuro. Pero de forma simultánea, tenemos cómo los bancos, cómo todo el sistema financiero al completo, se está adaptando a ISO 20022, que es precisamente lo contrario. Permite a los bancos liberar capital, liberar las cuentas Nostro Bostro, que en total son más de 27 trillions en inglés, para que puedan operar de forma fácil, flexible, segura y cumpliendo con la regulación. Los reguladores están forzando de forma simultánea a tener más liquidez, pero de forma simultánea les abren la mano con tecnologías de contrariedad distribuida, con el estándar ISO 20022. Y no es casualidad que justo el CEO esté anunciando que van a lanzar una moneda estable justo ahora, antes de todo este periodo de turbulencia que se acerca en noviembre de las elecciones en Estados Unidos, y que lancen su moneda estable en cuestión de semanas, no meses. Y la pregunta es, ¿por qué Ripple cumple con el estándar ISO 20022? ¿Por qué Ripple está en el grupo de trabajo de pagos transfronterizos del Banco Internacional de Pagos? ¿Y por qué se han posicionado con tanta antelación a todo lo que está ocurriendo? Sencillamente, porque el sistema financiero ha decidido de antemano qué activos digitales van a utilizar. Se estima que el 87% de las transacciones financieras globales van a estar apoyadas por el estándar ISO 20022 en el año 2030. Y Ripple forma desde sus inicios parte del grupo de trabajo del estándar ISO 20022, desde su concepción. Y lo que vamos a ver entre ahora y un mercado de utilidad es, en los próximos meses, esto condicionado a lo que pueda ocurrir con las elecciones en Estados Unidos, pero según lo que te acabo de explicar, vamos a ver en los próximos meses una subida del SP500 y probablemente una subida de absolutamente todo, de Bitcoin y en general de todo el sector de activos digitales, seguido en algún momento de algún tipo de crash, porque si seguimos lo que ha ocurrido en la historia y los casos que te acabo de explicar, 1929 y el resto de años que el patrón se cumple, vamos a ver una corrección muy fuerte que quizás sea el catalizador de la implementación de las CBDCs de forma definitiva. Repito, no tenemos una bola de cristal, no sabemos cómo va a ser esta transición y hay muchísimos flecos por cubrir y que iremos descubriendo con el paso del tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, ponmelo en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.